Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, mi canal, Rama's Journey. Hello! Si no están suscritos a mi canal, me presento, mi nombre es Rosario, mucho gusto, y te invito a que te suscribas a mi canal, Rama's Journey, y de paso que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te mande notificaciones cada vez que suba un video a mi canal. Y si te gusta lo que es maquillaje, aunque no soy una gurú de maquillaje, verdad, ni sé exactamente, no soy una profesional ni nada, si te gustan mucho los libros, las películas, y si te gusta ver contenido variado, te invito a que te unas a esta bella familia, y nada más que eso, creo que voy a comentarles sobre qué se trata este nuevo video. Fun fact, ahorita que estoy grabando este video, está haciendo un calor, pero, ah, bastante. Bueno, este tag es un book tag, pero para las personas que hacen booktube, específicamente, o sea, que las personas que hacen videos sobre libros y esas cosas así. Este tag lo vi en el canal de uno de mis colegas booktubers hondureños que se llama Josué, Josué Lagos. Si no lo conocen aún, voy a poner una foto aquí, un link a su canal para que se vayan a suscribir, para que lo apoyen. Entonces vi este tag ahí que lo hizo hace varios tiempos, entonces me gustó mucho la temática y decidí hacerlo. Entonces vamos a comenzar con este tag, ¿ok? Ok, la pregunta número uno dice, si tengo una forma en específica de saludar, y sí, como ustedes vieron al principio, yo siempre saludo como que, hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y, no, básicamente siempre hice eso, no sé, es cuestión de costumbre, la verdad que uno nunca planea, eh, como va a abrir un video en el canal. Eh, pero sí, creo que eso lo hice, y como que me he quedado con eso, no sé. La pregunta número dos dice, ¿cómo definirías tu canal? Bueno, yo definiría mi canal como que viajes o lugares donde salgo que me gustan mucho, eh, inspiración, motivación y positivismo, porque me gusta, eh, motivar, inspirar y hacer que las personas vean el lado positivo de la vida. Eh, libros, maquillaje, y, creo que básicamente eso. La verdad que tengo bastantes temas variados, entonces por eso, siempre tienen que estar pendientes para ver que voy a subir. La pregunta número tres dice que, ¿cuál es mi meta aquí en YouTube? Si ven que estoy leyendo allá es porque tengo las preguntas puestas allá. Bueno, ¿cuál es mi meta aquí en YouTube? Eh, como lo decía anteriormente, una de ellas es inspirar, porque me gusta ser aquella persona que no es como las demás que te dicen que no puedes hacer las cosas. Porque yo creo que si la persona cree en sí misma, y si trabaja duro, y si tiene bien claro lo que quiere, entonces, eh, puede alcanzarlo. Quiero lanzarlo, quiero inspirar, motivar, y no sé, crear un pequeño impacto en el mundo, en ustedes, en esta comunidad, para que vean que no toda la vida es malo, y que podemos hacer un cambio, mínimo, como sea, podemos hacer un cambio, se los digo, estoy muy segura. Y tal vez pueden pensar como que, ok, pero si se supone que estamos haciendo un cambio porque no vemos un efecto, si tenemos una acción pero no vemos una reacción, posiblemente sea que la reacción no está dada a que se den en el momento que ustedes quieren, entonces, por eso tienen que confiar, la verdad, simplemente, principalmente en Dios. La pregunta número cuatro dice, ¿Has pensado en dejar YouTube? Y la verdad que yo vengo hace tiempo, primero como espectadora, y ahora como creadora de contenido, y sí, en algún momento pensé, en el primer año, como que, la verdad, ¿por qué estoy haciendo esto? Y pensé en dejar de hacer videos, y porque esto requiere constancia, como ustedes ven, pero alcanzamos los 100, esto me da súper más motivación para seguir haciendo contenido para ustedes, entonces, ojalá no me voy a dar eso pronto. La pregunta número cinco dice, ¿Tienes un fan o hater muy fiel? Y sí, tengo la verdad que varios suscriptores fieles, pero me encantaría destacar a alguien, a una persona que siempre ve mis videos, siempre le da like, y siempre comenta. Y ella es mi trinita, Auri, Auri, mil gracias, sé que siempre estás pendiente de mis videos, ella me escribe cosas tan lindas, te agradezco por siempre estar pendiente y apoyarme, la verdad, te quiero mucho, y espero que sigas viendo mis videos, ok, besos. Se me había olvidado mencionar que otra de mis suscriptoras fieles es mi tía, yo sé si ustedes pensarán en dejarla a tía, obviamente, no, pero es que no, todas las personas ven todos tus videos, entonces, gracias tía, plena, ustedes saben, siempre ven mis videos, les da like, los comenta, y también los comparte, entonces, muchísimas gracias tía. Y también a todas las personas que nos menciono, muchísimas gracias por el apoyo, la verdad que a todos y cada uno de estos 115 personas, les agradezco demasiado por suscribirse a mi canal, y ver mis videos, que les gusten sobre las cosas que hablo en este canal, agradezco muchísimo su apoyo, y espero que me sigan apoyando el resto del tiempo. Bueno, ya terminé esa interrupción, y con el hater, no, ahorita no, vale más, no tengo nadie que me odie tanto como para arruinar los comentarios míos. La pregunta número 6 dice, ¿con qué canal grande te gustaría colaborar? Bueno, yo tengo el aspecto que no es booktube, me encantaría colaborar con Adalyn Morin, que es ella, es una de mis youtubers favoritas, porque inspira a la gente, es súper positiva, que es lo que me encanta, siempre me hace reír y tiene muy buen contenido, es súper linda persona. Y en el ámbito de booktube, me gustaría colaborar con Kristen Riccio, de Ball and Banana Books, porque de hecho con ella comencé en ese mundo de la lectura también, entonces es una inspiración para mí poder hacer un video con ella. Y la pregunta número 7 es, ¿qué canales pequeños recomiendo? Bueno, tendría que recomendar a mis amigas Fernanda RR, a Nanny's Library, a Josué Lagos, a Sarai, y con alguien que me va súper bien, aunque no está aquí en YouTube, pero tiene su propio blog, entonces aquí está, Libros Paraíso. Todos ellos somos parte de la comunidad de booktube, Honduras, entonces les invito a que se ven a suscribir a sus canales, y les pongan, no sé, comenten un solecito para que les indiquen que yo les se los recomiendo y que se fueron a suscribir. Bueno chicos, este fue un video súper rápido, creo que iba a ser el más rápido de mi canal, porque normalmente ya saben, yo me pongo 15 minutos, 20 minutos, y es porque la verdad, comienzo a hablar de tantas cosas, Entonces como ahorita solo fueron 7 preguntas, no me desvío mucho del tema, pero creo que les gusta, ¿verdad? Que me desvíe el tema porque yo les hablo de un montón de cosas. Recuerden darle like para saber que les gusta este tipo de videos, y comentar ahí abajo que otros canales de booktube pequeños les gustaría que viera, o de YouTube en general, sus canales favoritos, para verlos, y a ver si me animo a ver sus videos también. Bueno amigos y amigas, espero que hayan pasado bien viendo este video, que hayan tenido un buen día, que hoy les hayan sonreído, que les hayan dicho que qué bonitos andan, que qué bonito es tu camisa o tu pantalón o lo que sea, lo que quiero es que quiero, no sé, spread, quiero esparcir amor, unidad, amabilidad, amigos, la amabilidad es súper importante. Creo que, sí, creo que ya, nos vemos en otro video aquí mismo en su canal, mi canal Rama's Journey, nos vemos la próxima semana, bye! ¡Suscríbete!